Buenas tardes estamos en Sidney y vamos a llevar unos bancos para Oñar Rosa ya que sobró unos centavitos, todavía sobró algo de los proyectos o sea supuestamente de las láminas, pero verás el salió, se alcanzó las láminas entonces ya que he dado pues le vamos a comprar los banquitos, unas mesas y a la vez pues, y si sobra algo pues le vamos a entregar a ella todo ¿Cuánto traen ustedes? ¿Cuánto vale o monetismo? ¿Cuánto traen ustedes? Lleven de 2 clases, ya hay unos 6 banquitos Vaya, nosotros traen el P, queremos traer de estos Miren ya, ya compramos una silla también por acá, una mesita, un juego de bancos a ellos lo vamos a enseñar en unos minutos entonces ya ellos no tienen ni donde sentar para comer allá entonces vamos a llevar las cositas por acá y eso les va a ayudar bastante a ellos 70 vale Llevémosle una, como le va a servir El olor dice ustedes, la más bonita esa No, y además tenemos una mesa Ah bueno, está bien, ustedes mandan Está rico, a ver si te dicen El meso y 22, que me mandan Ah, gracias, gracias Este, bueno, ahí está ¿Qué más le damos, chicas? ¿Ustedes saben? Un mesita, una mesa Una mesa ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben las mesas? ¿Ustedes saben las mesas? No, ya están arriba, lo vamos a traer Ajá Ah, tendríamos que ir a ver ¿Puedo ir a ver? Sí Vamos a ver Bueno, trajimos una mesa Vamos a ver Vamos a ver Ahí la voy a ver Sáquenlo así y vamos a ver cómo se ve Están grandes, pequeñas Ah, trae su patita Ah, está bien, cuadrada Ah, cuadrada, era redonda Ah, está Ah, sí Le va a combinar a los bancos, fíjense Le va a combinar, va Está bien Bueno, vamos a llevar esa mesa También para ellos Este Una silla para los niños, va Déboles, ahí, ve Van unas sillitas, ahí La idea es que ellos tengan donde poner su platillo de comida Porque realmente lo necesitan Aquí hay sillitas para niños, pero Bueno, esto es todavía de la ayuda de mi amigo Juan Carlos Juan Carlos, saludo para ti, brother Él, eh Me acaban de entrar Como 20 valen esas, va O 25 Como más chiquitas, más económicas Como 20, ¿qué vale? 23, eh 23 vale, casi le llegaba ¿Cuatro, va? Sí, 5 o 4 niños, va Sí, van todos los 4 Una pelea este, una azul ¿Será que no pelean los olores? No, va Son iguales Son iguales Son iguales También, va Ahí están, ahí son iguales Así no pelean Hay niños que pelean Sí, pelean Hay niños que pelean los olores El mismo color, ahí no hay problema Sí, ¿no? Estas son 4 o 5 son, va Con la niña más grandecita Va, 5 Ahí estamos, este ¿Qué más? ¿No? El niño de la Cindy, de la otra, de la otra, de la otra Va, el niño de la Cindy, el de la otra niña, la niña más grandecita y el chiquitito de grande Bueno, como lo había comentado a mi amigo Juan Carlos, él mandó la ayuda de dos mil texales, entonces se compraron láminas, se compraron unos palos, todo fue comprado y nada fue regalado, muchas lamentablemente lo regalan Todo fue comprado, pagamos el viaje y lo van a dejar porque eran pesados y largos, nos costaba llevar la moto en la espalda, entonces pagamos un viajecito, también pagamos la portada y él nos vendió también, o sea, todo va incluido Todo fue increíble Entonces le digo que tengo todavía o mil, mil ciento cincuenta o no así, todavía tengo ya guardado, entonces de eso pues estamos comprando las cositas, mesas y un poquito de víveres si es posible Y si sobra pues se le va a entregar a ella en efectivo, ya La idea es ayudarle y así, o sea, mi compromiso y ayudarla, o sea, entregarle la ayuda y la mandar exactamente para ella, va Ya que lamentablemente no se pudo menear, o sea, moverse en la casa de ahí, para otro lugar no se pudo Entonces pues vamos a hacer eso, y más Cindy, llevemos una cosita de comer, digo yo, unos víveres ¿Qué son Cindy? Ya va a llevar papel, ¿no? Papel Porro para... Porro para... Porro, rinzo, marina para los niños ¿Papel está llenando? Sí Sí Austin Estas ahí Está Jocelyn, caballi Espino ¿Cómo iba a decir Jocelyn tu puedes? T engines Pasta dental Pasta dental Es muy necesaria la pasta dental Aja estamos en un mini mini super es económico muchachos es económico el lugar por eso venimos para acá vamos a ver por ahí que más siente? llevo leche ahorita le ando buscando el café ¿ahí está el café bien? aquí está café en casa pan este azúcar de este grande trae 5 libras le echamos 10 libras o solo una? ¿qué más? ¿qué más chicas saben? jabón, roro, rinzo, fau ¿está bien de esto? sí, de esto porque para lavar ropa está bien de eso de chibola unas dos chibolas chibola chibola floro el floro el floro el floro el floro lo más básico lo que es en el hogar ya que esta señora lo necesita entonces mi amigo Juan Carlos gracias una vez más entonces aquí es donde vamos a finalizar la ayuda que tu mandaste con estas compras ya que no se pudo moverla de ahí pues le compramos unas cositas, mesas algo de comer porque realmente son necesarios el frijol lo primero frijol pero eso lo andaba cargando la Cindy lo que pasa es que aparte lleva mucho el cloro el jabón porque siempre los vivos les agarran mal olor es cierto fideo sopa de caracol sopa de caracol chomín y campanita para los niños yo trago con una bolsa no sé bueno algo de decir antes de finalizar esto bueno pues que le agradezco mucho al suscriptor que le mando esta ayuda a doña Rosa pues es de gran ayuda gran utilidad y pues ya que doña Rosa pues no se pudo mover de ahí de donde se encuentra pues entonces nuestro compañero Nery dijo bueno pues vamos a comprarle unas cositas mesas, sillas, víveres pues es algo que realmente estamos muy felices verdad porque lo estamos haciendo de todo corazón y el suscriptor también verdad que se tomó un poquito de su tiempo y dijo hey chicos yo también quiero dar mi granito de arena pues que Dios lo bendiga y se lo siga multiplicando mucho más así es amigo entonces ahí estamos haciendo las nuestras compras y cuando ya pues hagamos todo hace cuanto vamos a gastar y de lo que sobre pues se le va a entregar a ella en efectivo ahí ella sabrá que hacer con eso mi compromiso es entregarlo y recibí y así es lo que estamos haciendo llevando las hojas lo que estamos llevando lo más básico muchachas el frijol el frijol no falta de las hojas yo creo que el frijol el frijol ya llamo y arroz ese timbre me recuerdo cuando ella estudiaba tocaban y salía frijol uuuh toda la madre gritada salía corriendo vamos a hacerlo así y tocaba el timbre esperamos a dar una alegría la hora que horas son a las 10 a que horas eran para salir ya llevo arroz que horas lo que no llevo son espaguetis espagueti ya he hecho la jocelyn no no yo he hecho chomín ah no es diferente es diferente si es diferente el chomín se hace con mayonesa o ya bien sea con salsa ranchera el chomín se hace con verdura oh yo eso no lo hago yo eso no se peyó eso no lo sabía yo que no sabía nosotras si queramos explicar que no sabía que no sabía llevemos unas galletas patojas para los niños galletas ahí por los patojos le gusta galgar hasta uno de grande no son los patojos sino de grande también galguea de ellos les gusta una de sus galletitas ahí una de sus galletas de vez en cuando esos chaval lo tomen macizo no no dije que la Cindy se quería quedar ahí tapachula ese pero nadie me quería dejar perdida allá en giliacán ah bien bien pero bien Cindy si me hubiera terminado el dinero te hubiera quedado allá hubiéramos dejado a la Cindy empeñada a la Cindy me hubiera ido Antonio López al rescate chicas como es algo serio por ahí va ah bueno Cindy bueno chicas galletas ahí porque ya llevan solo un paquete solo un paquete pero aquí hay margaritas estas están bueno así es amigo entonces por ahí vamos a dejar y vamos a salir al recreo ya vamos a salir al recreo el timbre ya entonces lo dejamos chicas adiós adiós